y 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 bueno amigos pues nos encontramos aquí en san antonio texas esto viene siendo una una misión en aquellos tiempos una misión ahorita viene siendo un museo aquí fue donde cuando 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 españa conquistó a méxico los españoles aquí quisieron que fuera una pues ahora sí como les digo la misión y aquí había sacerdotes había monjes y y ellos todos ellos querían que todos los ahora sí los indios fueran que fueran hacerlos católicos entonces entonces aquí era pues un lugar muy grande y y y de este así los pues esa era su intención de los españoles entonces entonces ya ya los que estaban acá afuera los que no los indios los llamaban los indios salvajes entonces los los que no querían a hacer caso que no querían que que los los mandaran que los obligaran a hacer católicos pues fuera de esta de esta cerca pues allá estaban los los indios salvajes así pues así así los dominaban ellos así los llamaban entonces pues aquí aquí les comparto estas bellas imágenes de esta misión que viene siendo la la misión del al lama álamo o la misión de san antonio de ok es mejor conocida como el la misión del álamo o la la misión de san antonio valero entonces entonces esto se ubica aquí en san antonio texas estados unidos y ahorita vamos a a mostrarle lo que fue la la capilla ya por la parte de atrás vamos a ingresar ahorita ahora si a lo que viene siendo la iglesia ahora si pues ya entrando aquí al lugar esto fue en y 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 tal vez amigos aquí en algún en estos nombres tal vez se encuentre por ahí algún familiar de ustedes ok ya les había enseñado aquí poquito nomás no les dije nada pero nos aquí nos comenta aquí nuestro guía que que así era como estaba antes ya ya ahorita ya pues ya ya nos con la guerra se destruyó mucha mucha parte entonces solamente quedan algunas algunas partes ahorita les muestro cuales ok lo que queda ahorita viene siendo esta parte todo eso ese cuadro y hacia atrás a la iglesia que es donde estamos ahorita toda esta parte ya en la guerra se destruyó entonces pues ahí está amigos ya como ven ahí ya tienen algunas cosas que ya se está derrumbando aquí el lugar tratan de conservarlo pero pues ya pues ya tiene mucho tiempo bueno amigos pues espero yo les haya gustado este recorrido que dimos aquí en la el álamo aquí en san antonio texas bonitas imágenes como lo vuelvo les digo y les repito amigos esto fue en un tiempo fue de nuestro méxico lindo y querido ahora ya ya no es pero aquí les su amigo leonel robles mi ingenio mi gavilla el taco de mayesa les compartió estas bellas imágenes hasta la vista ahora la actualidad ahí está la corte house que está justo a un lado de aquí de la hacienda nos platican por ahí que en aquellos tiempos eso este edificio que se mira hacia el frente era el hospital por lo cual hoy es un hotel y cuentan los que saben que ese ese hotel de pues de tanta muerte que hubo tanto como les digo que hubo fue hospital dicen que ciertos cuartos dormitorios están embrujados y que en la noche asusta y también los los dueños o los trabajadores del hotel cuando llegas tú allí a hospedarte ellos te dicen quieres la habitación o una de las habitaciones de los cuartos embrujados entonces tú decides amigo amiga si quieres pasar una noche o varias noches en esos cuartos entonces eso yo no lo sé eso solamente lo dicen vamos a aquí a mostrarles algunas estatuas de lo que hay ahorita de lo que queda antes de ir con las estatuas aquí les muestro esta información ahí les voy a ir mostrando así de esta manera para que ustedes lean pausenle a su video para que acaben de leer les compartimos estas bellas imágenes de pues ahora sí que les puedo decir un un jinete y con su buen caballote al frente me imagino que del del combate de la batalla bro les mostramos un poquito aquí de información de quién es este señor es John William Smith el colorado el colorado de 1792 a 1845 y ahí lo demás ustedes leanlo como les digo son muchas letras mucha información así es de que ahí les paso un poquito pónganle pausa a su video y entérense ustedes mismos de la historia que ahí se encuentra otro otro hombre este amigo este amigo se llamaba Jaime aquí algunas banderas americanas en medio nuestra bandera mexicana las demás que siguen pues pues eso sí no sé pero ustedes como les digo ustedes juzguen y vean y opinen y comenten mi amigos bueno amigos eh como les decía de estas banderas pues yo nomás las veo ahí que ahí están yo no sé su significado ni nada pero aquí nos encontramos a alguien que nos va a explicar un poquito de esto porque están puestos de esa manera comenzamos con la bandera de la derecha la bandera rojo y negro es la bandera de España que representa cuando España conquistó a Texas al igual que conquistó México y otros países de América de México continuamos con la bandera azul que representa Francia por un tiempo Francia conquistó Texas una parte de Texas fue el territorio de Francia después España lo compró de nuevo y volvió a ser de España continuamos con la bandera del medio México cuando México declaró su independencia de España al igual Texas era parte de perteneció a México también tuvo su independencia de España después sigue la bandera de Texas perdón la bandera de la República de Texas que es cuando Texas se independizó de España y Texas fue su único su propio país independiente después la bandera que le sigue es la bandera de la Confederación de América de los Estados de América cuando en el momento de la historia de Estados Unidos que Estados Unidos tenía pelea por la esclavitud y la última bandera es la bandera actual de Estados Unidos cuando Texas se comete en un estado de Estados Unidos ok no pues muchas gracias por esa información yo nunca nunca hubiera sabido toda esa información gracias aquí a la persona que nos nos brindó esta información y y creo que les va a servir para para nosotros y para ustedes todos los que nos están mirando bueno amigos pues aquí nos comenta aquí la persona que nos está guiando la que la que nos dio la información de de las banderas y me me comenta que todas las estatuas que están aquí están aquí por por ser unas personas muy importantes en ese tiempo de de la guerra entonces vamos viendo cómo se llama esta persona que lo estaba grabando aquí este se llama William este fue un soldado y así mero vamos a continuar pues aquí se encuentra otro otro señor que ya ahorita su su nombre pues no no aparece no 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 hay la información por por no sé qué motivo una una imitación amigos a méxico nuestro méxico lindo el querido como le les les comento esto era perteneciente a méxico en aquellos tiempos entonces pues pues ahorita podrá ser de eeuu pero pero están sus sus palmas sus árboles de roble sus sus nopales sus magueyes aquí aquí se se quedó nuestro méxico pero también se quedaron nuestros nuestros recuerdos nuestros nuestras nuestras nuestra fauna eso si no lo no 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 lo pueden quitar aquí está aquí está la prueba de que esto puede uno en algún tiempo bueno amigos pues aquí continuamos trayendo estas de ellas imágenes aquí nos comentan que este árbol que viene siendo un roble y está dedicado para todos los soldados es una dedicación que que le hacen ahorita les muestro la 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 placa donde está la la información como ven es un tremendo árbol al ratito les voy a mostrar otro otro árbol que que lo plantaron parece que a los 13 años de vida 13 o 40 años ahorita ahorita les enseño la placa del del segundo les voy a enseñar aquí de este les voy a enseñar aquí de este que la 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 aquí por san antonio texas, aqui vean quien nos acompaña como se llama aqui este lugar? san antonio? si pero el lugar aqui? el river walk? como? el river walk así como dijo ella pues este vamos aquí a dar una vueltecita pues vamos a ver que miren que bonito lugar amigos un poquito revolteada al agua pero como quiera esta asi es como se vive aqui la gente que por aqui por san antonio texas chulada ahi viene la guardia costera y gavia quiere subirse a la lancha? no? 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 si nos ponen salvavidas pues esta bien no? mira ve mira hacienda como esa ahi esta bien pero para subirme yo a manejarlo amigos estamos esperando el que nos llegue el transporte aqui esperando ahi paso uno alla por alla va otro cual sera el de nosotros bueno amigos pues sigamos aqui en en san antonio texas aqui andamos paseandonos por la orilla del rio y nos acabamos de encontrar un paisano de por alla de mezquití jalisco si o no? asi es si? cuanto tiempo por aca? nada mas vengo en eventos asi como cada mes asi? orale pues y aqui se vienen pues? festivo nada mas como? dias festivos 10 dias festivos nada mas como ahora que viene para el 4 de julio para el 4 de julio y que tal? si 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 funciona esta caliente ahorita ok pero ya mas noches pues se compone ok no pues esta bueno esta bueno que le mandas de ciertos paisanos? para san antonio aca andamos por san antonio verdad? conociendo lugares los invito a que vengan a conocer si? y de aqui para donde se van? aqui yo me regreso para Monterrey para Monterrey y vengo hasta agosto otra vez ok bueno bueno saludos alla a toda la gente por ahi de a la gente de tapatia a toda la banda a toda la banda saludos pues a a todos a todos los como se les nombra a ustedes? wixirarica 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 conocidos por huicholes conocidos por huicholes eh saludos pues alla a todos los que estan mirando por ahi en especial alla la gente de mezquitin jalisco la gente por alla de huejuquilla huejuquilla del alto de de zompa de zompa ten zompa ten zompa de donde mas? de santa catarina la comunidad de santa catarina ok bueno ya esta saludotes pues y echenle ganas y puro pa delante eh ya esta pues que bonitos se pasan aqui que bien se divierten y lo malo que tiene que aqui esta bien calentisisimo pero como quiera por ahi estan sus aguitas sus a cerveza sus que? cerveza su cervecita aqui permiten traer a uno su hielerita eh nomas el detalle es de que el detalle que para estar subiendo esas escaleras con la hielera pues no pero lo que no se si en la hielera puede echarle unos bebidas alcohólicas eso es lo que no se pero como quiera yo he visto a varios que traen su hielerita a ver si por ahi les enseño a alguien que traiga por ahi algo asi para que se echen el taco de ojo y no duden amigos en venirse aqui a pasear aqui al álamo aqui en san antonio texas muy bonito muy bonito muy bonito ambiente donde quiera hay gente muchas vendimias bueno amigos pues esto es de lo que lo que esta viviendo aqui en san antonio texas aqui en el la misión alameda espero y les guste aqui para celebrar el el dia de del 4 de julio hoy es 2 de julio y pues como les digo esto es lo que esta viviendo y 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 Ahora ya estamos, ahora, este rico cha-cha-cha, pa' gozar No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahora ya estamos, a bailar, este rico cha-cha-cha, pa' gozar A ver A ver Thank you, okay Look, Sidney, help has arrived With the help of these brain explorers We may just have a chance